Música 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 Buenas amigos como estan espero esten muy bien Aquí tengo una nueva serpiente para mostrarles Si Que miembro de la Familia Dipsa Dinae Nombre Leptodiranulata La muy conocida falsa mapaná Muy temida y asesinada Por Por no saber Por desconocimiento porque es una Serpiente que no tiene veneno Por eso la estoy manipulando así tan tranquilamente En mi mano Una serpiente de dentición aglifa esto quiere decir No tiene veneno Bueno Pues la gente dice que Por tener la cabeza muy grande Casi que a veces como triangular La creen como si fuera una víbora Pero la verdad es que esta serpiente nueva es venenosa La serpiente rápida Y a su base Su base alimenticia es De Reptiles pequeños Amfibios Rodeadores también Es una serpiente muy hermosa Patrones De color marrón Con negro también puede ser Una cabeza grande y ancha A veces A veces cuando anda la levanta Así tal cual como si fuera una cobra Pero no expande Su diafragma Es una serpiente que es nocturna Como pueden ver Tiene unas pupilas Unas pupilas verticales A ver si se alcanza a ver Bueno no creo que lo alcance a ver Pero tiene unas pupilas verticales Y una serpiente nocturna Normalmente no es agresiva esta serpiente Es muy pasiva La ven ahí Una serpiente que no alcanza gran tamaño No alcanza al metro Alcanza más o menos unos 60 a 70 centímetros Tiene una amplia distribución aquí en Colombia Pero pues la gente la mata porque piensa que Es una serpiente peligrosa Pero en realidad no lo es Entonces aquí se las dejo Espero les haya gustado Esta es la leptodira nulata O falsa mapanada Falsa pudridora Es un ejemplar que hemos encontrado esta mañana Y espero les guste Les dejo con una toma de ella Y ya está Y ya está Y ya está La chiquita ahí alzando la cabeza Y bueno pues esto es todo amigos Espero les haya gustado Hasta luego Y ya está Y ya está Y ya está